Bueno jefa, en esta ocasión vamos a tierra, no vamos a seguir tolerando las faltas de respeto, las humillaciones, los insultos, los sobrenombres. Evidentemente pasó algo en la gala en vivo, así que voy a darle dos puntos a Maripili. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos justo ahora a Patricia nominando, y es que comenta que le da dos puntos a Maripili por lo que pasó el día de hoy en la gala. Que como sabemos Maripili se confrontó con Cristina muy fuerte, ya está el video aquí en el canal por si lo quieren ir a ver. Y bueno, dice que no va a tolerar esas faltas de respeto y por eso le da dos puntos a Maripili. Hombre, evidentemente pasó algo en la gala en vivo, así que voy a darle dos puntos a Maripili y un punto a Clovis porque me sorprende que le llama a la mayoría de los habitantes muebles. Y ahí comenta que le da un punto a Clovis que porque a la mayoría de los habitantes les llama muebles, sin encambio dice que ella ha ganado mucho más cosas en un mes que él en toda la temporada. A los habitantes muebles, pero sin embargo yo que llevo menos tiempo que él, he ganado más cosas que él. Así que no creo que sea compatible la palabra mueble con todos los habitantes. Y pues eso fue lo que comentó Patricia en su nominación del día de hoy. Ah, y es cierto, tuvo un beneficio. Ahí tenemos su puerquito, lo rompe. Y en su beneficio viene la palabra chocolate. Entonces, ella tiene el beneficio de un chocolate. Dice la jefa que se lo va a dar más tarde. Hasta el momento no han llegado los beneficios de verdad. Puros premios de consolación. A Lana igual le llegó comida. A Patricia de igual manera un antojito. Y ya veremos quién sí tiene un verdadero poder. De no sé, sumar puntos, restar puntos, llevar a alguien directo a la nominación. Sacar a alguien directo de la nominación. Entonces, ya veremos los beneficios de verdad. Déjame saber qué opinas en los comentarios.